Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hay la mejor disposición para acudir ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado para tratar el tema del acoso sexual. Así lo dijo el Rector General de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado señaló la semana pasada que el informe sobre el problema de acoso sexual vivido el año pasado habría sido un resumen incompleto. Por eso el Rector señaló que tiene toda la disposición de aclarar cualquier información. El Partido Revolucionario Institucional PRI en Guanajuato señaló arbitrariedad y excesos en la detención de la exalcaldesa Bárbara Botellos Antibáñez. Luego de que el video de su detención se hiciera público, el PRI evidenció el malactuar de los elementos de la Fiscalía General del Estado. Para el PRI, la difusión del video es con el objetivo de afectar la imagen de Botellos Antibáñez y exhibe la violación que tuvo a sus derechos humanos. ¿Acaso era necesario un operativo tan faustuoso y con tantos elementos para llevar a cabo la detención? ¿Es parte de los protocolos de la Fiscalía General del Estado que sin mediar palabra alguna y de manera invasiva se tome por la cintura de manera sorpresiva a una persona que va a ser detenida? Yolo Xochitl Bustamante, Secretaria de Educación de Guanajuato, informó que al momento la entidad solo cuenta con el 12% de los libros de texto gratuitos que otorga año con año la Secretaría de Educación Pública. Ves que no sé si para agosto los estudiantes que ingresen al nuevo ciclo escolar los tengan completos. En caso de que no lleguen todos los libros, a los alumnos se les otorgarán guías para poder iniciar el curso. Son alrededor de 332 mil alumnos en Educación Básica y alrededor de más de 2 millones de volúmenes los que se reciben en esta región. Decida la logística para de ahí de Querétaro traerlos a Guanajuato y a través de las delegaciones empezar a distribuirlos. Lo que no sabemos es si nos van a mandar en total. Consulta la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.